El 12 de octubre, diez días después de la matanza, daban comienzo los Juegos Olímpicos bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Minutos antes de que Díaz Ordazlos inaugurara, un grupo de asistentes al estadio de la ciudad universitaria hizo volar sobre el palco presidencial un gran papalote, que representaba una paloma negra. Cuando Octavio Paz recibió la noticia de la matanza de Tlatelolco, renunció como embajador de México en la India. Lázaro Cárdenas no podía creer que los soldados de la revolución hubiesen usado sus armas contra los estudiantes. Un año después, al rendir su quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Al término del informe, un experimentado político le comentó a otro. El tapado es Echeverría. Colocando sobre sí toda la responsabilidad por la matanza, Díaz Ordaz le franqueaba a su secretario de Gobernación el camino a la presidencia. Díaz Ordaz estaba seguro de haber resuelto el rompecabezas de la conjura contra México. Lo cierto es que careció de tranquilidad el resto del sexenio. Sus problemas gástricos empeoraron. En 1970, Díaz Ordaz arribó al Estadio Azteca en un helicóptero. Debía inaugurar el Campeonato Mundial de Fútbol y se sometería al veredicto público. El repudio fue general. Lo recibió un plebiscito de chiflidos e insultos. Declaro solemnemente inaugurado el noveno Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules de Mets. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Díaz Ordaz murió en 1979 de cáncer en el colon. De todos sus errores de apreciación, ninguno superaría a los contenidos en aquella frase. La historia la reescribiría así. México no fue el mismo antes y después de Tlatelolco. Y no lo fue, en parte muy importante, debido a Tlatelolco. Tlatelolco Paz. Subtitulado . Gracias.